Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí me vuelan, me vuelan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Y bueno, poquito a poco estamos acabando con el problema del eco, ahora no tengo colchones detrás, ahora tengo una escalera. Pero espero que ya vaya esto mejorando, así que de nuevo, lo primero de todo, pedir perdón por el eco que va a producir el vídeo. Y lo segundo y más importante es que tenemos nueva información de Rainbow Six y el nuevo Elite confirmado, lo acaban de confirmar hace nada, hace un ratito en lo que viene a ser la previa a la final de la Pro League. Y como no, pues aquí estamos en el canal para dar todas las noticias, todos los consejos y todo lo relacionado con Rainbow Six de los primeros aquí en lo que viene a ser la plataforma de YouTube. Así que si no estáis suscritos, os recomiendo suscribiros ahora mismo, activar la campanita porque este tipo de información es muy jugosita y seguro que queréis ver vuestra notificación en el móvil o en el ordenador. Una vez dicho esto, vamos directamente con los cambios. Ok, estáis viendo ahora mismo un pequeño clip que he grabado de la Pro League, del canal de Twitch. Así que bueno, aquí tenemos toda la información, ya os digo, en exclusiva. He grabado absolutamente todo lo que viene a ser la información. La información es bastante corta, es concisa, algunas cosas ya las conocíamos, pero otras son completamente nuevas. Así que vamos a proceder a ver qué nos cuentan. Esto es lo primero que nos enseñan, ojo, vamos a pausarlo por aquí, aunque salgan todos los menuses. Y bueno, nos muestran que las Rankeds, como ya hemos mencionado en el vídeo, creo que anterior a este, van a cambiar. Y como veis, este va a ser ahora el menú de Rankeds. Puede que haya salido de beta, quién sabe. Como veis, tenemos el overview, es decir, la visión general. Eso de la derecha, no tengo ni idea de qué es, parecen los charms, ¿no? De diamante, platino, oro, bronce, cobre y plata y demás, ¿no? Y bueno, como veis, ahí pone lo de tienes que jugar 10 Rankeds para clasificarte, ya sabéis lo típico, cuando empieza la season. Aquí veis que ya está Phantom Sight puesto, lo que implica que bueno, que Phantom Sight ya contará con este menú. Y bueno, se ve abajo el Map Change, es decir, el cambio de mapa que es CAFE. Vamos a ver qué más nos enseñan. Ojo ahí. Ahí está mi rango, interesante esto. Vamos, yo lo llevo pidiendo, bueno, no lo llevo pidiendo, pero quería que lo hubiesen puesto hace tiempo. Porque creo que es muy interesante saber tu rango, tu MMR, las wins que llevas esta temporada, las luces, tu winrate, un poco para que... Yo qué sé, por ejemplo, si juegas poco, en plan eres oro porque juegas poco, pero tienes un winrate de 8, pues que se vea, ¿no? Que se refleje, que eres buen jugador, pero que esta season estás jugando poco. O que por el contrario, tan carrileado o cosas así. Aquí ahora se van a ver. Así que ahí vemos los platinos, que por cierto ahora son como más azulitos, ¿no? Se nota como así una azulcia más fuerte. También tenemos a la derecha, ojo, lo que ya dijimos que se iba a filtrar, que ya hablé de ello hace como un mes y medio por ahí. Dije que esto iba a ocurrir. Os enseñé la filtración que hubo, como siempre, aquí en el channel de Don Miguel. Y os enseñé que el diamante iba a cambiar el color. Y ahí lo tenemos. Ahí vemos que el diamante de MMR de 4.500 ahora es como moradito. Está guapísimo, la verdad. Y bueno, ahí vemos a la derecha también Sorting EMEA Américas. Eso no tengo ni idea de lo que es. Si alguien lo sabe, como siempre por los comentarios, podemos informarnos entre todos, ¿vale? Ahí vemos que, por ejemplo, el último partido lo ha perdido. Pone aquí LOS, perdido, ¿vale? También el MMR Change, ¿vale? Y bueno, tenemos también los partidos jugados totales, los abandonados. Interesante, ¿vale? Ahí vemos las partidas que hemos abandonado. En este caso, este hombre ha abandonado una. Yo ya os digo que, en principio, no voy a abandonar ninguna. El K de Ratio. Y un poquito, pues, un resumen estupendo de lo que viene a ser tu... Vaya, tu Season, ¿no? Lo que estás haciendo esta Season. Vamos a proseguir. ¿Vale? También tenemos aquí el Skill, ¿vale? Que dice así, Ranked Features... Bueno, lo voy a intentar traducir. Dice que, bueno, que va a haber ahí un... Lo que viene a ser un Skill del tiempo, ¿no? Del MMR que llevas jugado esta temporada. Ahí no me estoy explicando muy bien, pero bueno. Dicen que es un poco lo que viene a ser el resumen de los rangos que han habido la temporada pasada. Entonces, por ejemplo, en este caso, el rango que más gente ha habido es Plata 1. Muy interesante. Yo creía que donde más gente había era en oro, pero no. Se conoce que donde más gente hay es en plata, seguido por oro, bronce. Vemos que platinos no hay muchos. A partir de platino 2 ya la cosa baja muchísimo. Y ya diamantes, ni te cuento, ¿eh? Muy, muy pocos. Y bueno, cobre es lo mismo. Hay muy poquitos. Yo creí también que habían bastantes cobre, pero no, no. Hay muy pocos. Bronce ya os digo que tiene una buena media. Entonces, bueno, esto también calcula el MMR y un poco la cantidad de personas que hay en cada rango. Y esto pues lo vamos a poder ver todas las seasons. Vamos a continuar. Las reglas. Interesante, ¿vale? Porque aquí ahora nos van a desvelar una cosita que ya hemos mencionado en el canal. Que mucha gente está en desacuerdo y parece ser que al final sí se va a llevar a cabo. Aunque mucha gente decía que no, pero parece ser que sí, ¿vale? Por aquí nos dice que, bueno, cómo son las ranked. Se requieren nivel 30. Es un 5 versus 5. 3 minutos. 14 mapas. Vale. Second Step Verification Required. Eso es solo para PC, ¿vale? Lo del 2SV. Eso es solo para PC. Bombas. Ojo. Bombas. Únicamente con pick and ban. Que ya lo habíamos mencionado. Las reglas tampoco. O sea, esto lo han puesto pues para la gente más novata. Pero vamos, gran parte de los que jugáis en Rainbow, este tipo de información ya la sabréis, obviamente. Luego, el ranking system. Dice que al principio de cada temporada se te resetearán lo que viene a ser el rango. ¿Vale? A todo el mundo, por supuesto. Y que el skill rank fluctúa dependiendo del match result. Es decir, de las veces que has ganado o perdido. Y de tu MMR en ratio, ¿vale? Que es el de tu equipo contra el del equipo enemigo. Es un poco lo que va a buscar de sistema de ranking, ¿vale? Y luego quitting, ¿vale? Que esto pues para la gente que abandona o se te ha caído la conexión o estas cosas. Es lo siguiente, ¿vale? Dice que abandonar una ranked match te cuenta con una derrota siempre, ¿vale? Esto por ejemplo a mí me da mucha rabia porque esta temporada pasada yo creo que he abandonado dos partidas de ranked. Pero porque el juego me ha tirado. Que no sé si se os habrá ocurrido. Que yo estaba jugando, yo nunca tengo problemas de conexión. Me tiró el juego y cuando le di a reconectar me metió en una ranked nueva. Y yo, hola, eh, quiero volver con mi equipo. Pero se ve que no, que no te dejaban. Así que yo por ejemplo tengo dos quitting puestos en mi perfil de esta temporada pasada. Pero yo os digo que yo no he abandonado ni una ranked. Que es porque el juego me ha tirado. El caso, si abandonáis, tenéis un ban temporal. Creo que son 15 minutos. Lo mismo, 15 minutos de fama de un penalti. Es que no sé traducir las cosas. Como yo juego también en inglés con los menús y tal. Pero bueno, que tenéis una penalización de 15 minutos en lo que van a ser las chapas que conseguís. Y luego, lo he dicho, que la partida cuenta como derrota. Por cierto, os habéis fijado que este hombre es platino 2, nivel 30. Ojo, eh, ojo que ha jugado las de posicionamiento sin subir de nivel. Porque tienes que ser nivel 30 y ya es platino 2, eh. Este pavo es hacker. A mí que no me engañen. Y bueno, los mapas que se juegan, que esto pues sí que está bien. Vamos a ver si hay algún tipo de easter egg escondido. Se juega a café. Que como veis tiene unas flechas de que lo han cambiado. Oregón, Hereford. Clubhouse, Consulado, Banco, Chalet, Border, Frontera. Eh, Rascacielos. Eh, Ibiza. Que no sé ahora cómo se llama en español. El mapa de Ibiza, vaya, Coastline. Eh, Zen Park, Villa, Fortaleza y Outback. Eh, como podemos ver, sigue sin estar favela. Sigue sin estar casa. Sigue sin estar avión. Los tres mejores mapas del juego no están. Ni el Hereford viejo, que también era un mapazo. Pero bueno, estos mapas también están muy bien. Tenemos Oregón todavía, que es un mapa tremendo. Tenemos Club, que mola un mogollón. Border, que es una locura. Consulado, hay mapas súper chulos. Y bueno, como veis, ya las rotaciones no son como antiguamente, que variaban tanto. ¿No? Ahora ya son más, pues lo que me va a ser, normalitas. No son siempre los mismos mapas. Proseguimos, a ver qué más nos comentan. Bueno, aquí salen estos dos muchachos, con, por cierto, los chivis que van a salir nuevos. Y esta muchacha que lleva, pues, la camiseta a juego, con el pelo. Increíble, eh. Una locura. Fijaos, también llevan los pines de... Se ve muy mal, pero lleva un pin que creo que de Ivana. Y bueno, vamos a ver qué más nos comentan, que ya os digo que esto lo he grabado. Y por aquí ya, bueno, si este hombre dice que el pick and ban lo van a meter y que harán como lo de... Como lo que hacían últimamente, que puedes jugar un mapa todo el rato para hacerte a él el mapa nuevo. Pues van a hacer algo parecido, pero con el pick and ban, ¿vale? Luego, por aquí tenemos la nueva tienda. Esto es una cosa que no se había filtrado todavía. ¿Cómo va a ser? Ahí vemos el Bandit Elite. 1.800 créditos, ¿vale? Todo lo que va a ser el Pro League Set. Las armas, los bundles, ¿vale? Va a estar todo un poquito mejor organizado. Se agradece porque la tienda, sinceramente, está muy mal optimizada. Es bastante asquerosilla de buscar. Y esto, pues, esperemos que lo mejore bastante. Ojo al nivel 2, con 86.760 Rainbow Six Credits. Este tío, vamos, pay to win a tope. Así que, aquí tenemos el nuevo menú. Vamos a continuar. Vale, esto, básicamente, lo que estáis viendo. Dice que podemos buscar por categorías y demás. El hombre que está ya hablando, de fondo. Y dice la chica que tenemos otro nuevo cambio, ¿vale? Otro nuevo cambio que va a haber, que es este que ya conocíamos. Pero, bueno, aquí ya sé perfectamente cómo va a funcionar. Lo hemos visto en el canal, creo que en unos tres vídeos, incluso. Pues otro más, porque el cambio de Glass va a ser como, wow, como lo más increíble. Así que ahí vemos cómo funciona el humo. Como si te mueves lo pierdes, ¿vale? Pero, bueno, siempre puedes quedarte quieto, volver a ver, ablancar la cabeza a Jägger y todo es emocionado. Veremos a ver qué tal Glass con el nuevo Warden, con el nuevo operador. Que si no lo habéis visto, tenéis los vídeos en el canal subidos antes que este. Y ojo, porque, bueno, aquí ya se cuenta no existe. Todo risas y humor, todo risas y gracias. Y ahora viene lo interesante, que es... Sorpresa, sorpresa. No, está hablando de que Glass va a retomar de nuevo su rol de francotirador. Y ahora es cuando nos dice que viene una sorpresa, que es el Elite, que ya, bueno, estuvimos comentando en otro vídeo. Aquí viene. Voy a dejarlo ver, ¿vale? Voy a callarme. Bueno, bueno, vamos a echar para atrás para ver a este Elite Lesion. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Tenemos Elite Lesion, como bien mencionamos. No sé qué opinaréis, dejadlo también en los comentarios. Voy a dar mi opinión sobre este Elite Lesion. Lo primero, ¿vale? Lo más importante es que no sabemos su animación. No la han enseñado, generalmente la suelen enseñar. Pero en este caso no la han enseñado. No os preocupéis que en cuanto salga el TS, ¿vale? Que para los que sepáis lo que es el TS, ya sabéis que es el servidor de prueba que hay en PC. El TS está activo el día 21. Y el día 21, seguramente, que es pasado mañana, tendremos el Elite Animación de... De Lesion. Y seguramente tengamos el Elite Mira, que estará oculto en los archivos y que ya alguien se encargará de filtrar. Así que adiós al canal, que lo tendremos, ya sabéis aquí, de los primeritos. Luego, mencionar Elite Lesion. A mí personalmente no me parece una ropa muy Elite. Por ejemplo, Bandit Elite. Sí que es Elite porque lo cambia a lo bestia. Pero este Lesion no varía mucho. Sí que es verdad que le han quitado el casco. Que por lo general, el Lesion siempre lleva casco. A excepción de, creo que alguna que otra skin que ya va de surfero y demás. Pero ya veis que la cabeza no varía mucho. Si le ponen este pedazo de traje nanotecnológico, yo también le hubiese cambiado la cabeza. Se lo hubiese tapado, quizás. Vale, y luego lo que viene a ser el traje en sí. Sí que es verdad que mola bastante. Vale, aquí se le ve más o menos. Aquí mejor. El traje mola bastante. Es muy futurista. Vale, ok. Se rompe un poco la estética de Rainbow. No pasa nada porque los Elites al final son para chulearse. Pero no sé, no lo termino de ver. Mola porque sí que es verdad que es Elite, pero es como un Elite bajito. Aún así yo creo que me lo voy a pillar. Es un Elite bastante interesante. Y la verdad es que promete mucho. Está muy guay. Yo creo que está en la media. No es como el de Glass, que era un pepino. No es como el de Bandit, que es un pepino. No es como el de Pulse, que también es un pepino. Este Elite está bastante bien. No lo vamos a negar. Pero a mí me deja un poco con un sabor ahí agridulce. Veremos la animación de la victoria. Porque tiene que estar bastante chulo. Por cierto, dice que estará disponible con la operación Phantom Sight. O sea que sale ya, se solapa con el Elite Bandit. Yo creo que el Elite Bandit ha salido muy tarde. Pero bueno, tenemos a Shinorris Elite, que nos lo vamos a pillar según salga, teniendo claro. Y poquito más. Ya por aquí ya no van a mencionar creo que nada más. Hablaban un poco de que la siguiente Pro League más es en Japón. Bastante interesante. Pero no mencionaban absolutamente nada más. Aquí tenéis... No, esto es el full review que han enseñado y demás. Lo dicho, ¿cuándo saldrá el DLC? Que seguramente muchos os lo preguntéis. Pues si el martes 21 activan lo que viene a ser el TS. Yo creo que para la semana siguiente. Es decir, para dentro de... Pues si el martes es 21, voy a confirmarlo. Pero posiblemente para el martes 28 esté ya activo para los que tengan el Season Pass. Para los que no tengan el Season Pass tendrán que esperar al día 4 de abril. ¿Vale? Así que... Mira, chicas, se ha quedado de una posición un poco extraña. Bueno, la vamos a dejar así. Así que nada, esta es toda la info. Espero que os haya molado muchísimo. Es el resumen este Elite News. La verdad es que está tremendo... Tremebundo. Y bueno chicos, nos vemos lo que viene a ser en un próximo video. Chao, chao.